Hola, buenas noches a todos. Muchas gracias por acompañarnos de nuevo en esta segunda sesión del año de nuestro comité. En esta ocasión vamos a estar compartiendo con el profesor Daniel Godoy, quien es el neurointensivista en Catamarca, Argentina. Es un gran amigo y profesor de todos. Hemos tenido el gusto de aprender de muchas de sus publicaciones y directamente pues también. Así que espero que aprovechen este tiempo, pongan bastante atención y al final pues tengamos una discusión lo más nutrida posible, aprovechando que el profesor va a estar aquí con nosotros. Además, como uno de los coautores del protocolo que dice que nos ha dado muchas luces en escenarios en donde tenemos herramientas limitadas de neuromonitoreo para los pacientes con trauma cronencefálico severo. Así que seguramente vamos a disfrutar mucho este tema como siempre. Doctor Godoy, bienvenido y un abrazo enorme pues agradeciéndole por acompañarnos en esta noche. Muchas gracias. Abrazos a todos ustedes también. Un gusto, un placer estar con todos ustedes, amigos. Así que bueno, aquí estoy para lo que me necesiten. Quizás hoy he programado una, no tanto una charla magistral, sino más que bien coloquial y sobre todo como me gusta en esta etapa de mi vida que entremos en la reflexión. Y no solo al hecho de contarles a ustedes parte, que lo voy a hacer, de cómo se desarrolló todo esto, cuál es el lectado pasado, presente y futuro del protocolo. Así que bueno, muchas gracias a todos por la invitación. A Jorge, Eder, que fue el inicial, que me invitó y bueno, a su disposición. Cuando ustedes digan, arrancamos. Un poco lo que les decía en cuanto a cierto tipo de reflexiones que tenemos que ir haciendo, sobre todo ustedes que están, o los que están en una etapa inicial, aquellos que están en una etapa intermedia, me refiero a unos 5, 6, 7 años de experiencia, y a los que estamos un poquito más viejos, en mi caso particular, 34 años en la especialidad, transmitirles a ustedes cuestiones que parecen que deberían haber quedado en el pasado, sin embargo, cobran vigencia más que nunca. En el aspecto particular del tratamiento de enfermedades neurocríticas, y en este caso, que nos compete hoy el trauma de cráneo grave. Un poco es reflexionar con respecto a si hoy por hoy debe cuestionarse si hay que monitorizar o no la presión intracraniana en el contexto del trauma de cráneo. Y ustedes fíjense que haciendo un análisis de la literatura, artículos originales, artículos de revisión, metanálisis, etc., con distintos grados de evidencia, llevan a una conclusión. Han pasado décadas, y hasta el día de hoy, es como que el monitoreo de la presión intracraniana está, como decimos en la Argentina, flojo de papeles, en el sentido de que no hay una evidencia sólida, sólida, que justifique utilizar este método de monitoreo, refiriéndonos siempre a la primera etapa, que es el monitoreo invasivo. Ustedes conocen perfectamente bien que las guías de la Fundación del Trauma Cerebral establecen que hay que monitorizarla en diferentes situaciones. Cuando el trauma de cráneo es grave, cuando el trauma de cráneo va a acompañar una tomografía anormal, y con ciertas características clínicas, como la presencia de hipotensión arterial, de una postura anómala, o tomando un corte de edad en los 40 años. Sin embargo, en la práctica clínica habitual, las indicaciones no se restringen a las guías de la Baran Trauma Foundation. Entonces, cabe una serie de cuestiones, porque también, más allá de tener un bajo nivel de evidencia científica, que tenga un nivel de evidencia baja, o que no exista la evidencia sólida, no significa de que el expertise que uno tiene, de que el sentido común, haga, o nos haga reflexionar de una u otra manera. En todo este tiempo, hemos aprendido muchísimo de la cuestión, y sobre todo, creo yo que este paper, que ya cumple prácticamente sus 12, sus 13 años, más de una década, marcó un antes y un después. Con la balanza que se inclina para el bien y para el mal. Pero sobre todo, este paper hay que tomarlo, analizarlo y releerlo tantas veces como sea necesario, porque estableció un punto de corte. ¿Un punto de corte en el sentido de que hay que monitorizar o no hay que monitorizar? No. Yo nunca lo tomé desde ese punto de vista. Sino que este paper marca un antes y un después del razonamiento fisiopatológico de la entidad que nosotros estamos tratando. Ustedes saben que a lo largo de la historia, y yo les puedo contar que tengo unos años más que ustedes, cuando yo comencé la residencia, lo que predominaba era una corriente autoritaria. ¿Qué significaba esa corriente autoritaria? Que en aquella época nosotros hacíamos lo que el jefe decía y mucho no se discutía. era una medicina en cuanto a la comunicación o la transferencia de la información provenía generalmente de un solo lado y que uno tenía la potestad de tomarla o no. El acceso a la información no era fácil hace 30 años atrás. No existía internet o recién estaba dando sus primeros pasos. Y aquellos que estaban digamos limitados o fuera de una gran ciudad no tenían mucho acceso a la información proveniente de otros lados. Sin embargo, con el tiempo todo fue cambiando. Y llegamos a una etapa que creo que es el otro extremo donde parece ser de que si la medicina está sustentada en ciertos estudios prospectivos randomizados controlados doble ciego parece ser de que el resto no existiera. Y en el medio quedan todos esos años de experiencia que uno adquirió y que muchas veces no fue volgado no solo nosotros desde el punto de vista de la región en la que habitamos sino que no fue volcado como tal. Fíjense ustedes que este paper si hay un paper que está muy bien escrito que tiene sus cuestiones yo mismo la he cuestionado en ciertas cartas al editor o en trabajos o puntos de vista de algunas cuestiones metodológicas pero si es importantísimo tener en cuenta de que la fisiopatología tiene que ser examinada entonces no pasar de un extremo de la medicina autoritaria de los jefes hace 30 años atrás a la medicina talibánica de lo que no está avalado por números de trials que muchas veces van a ser muy difíciles de llevar a cabo en el medio está la medicina del sentido común y la medicina de la expediencia que uno va logrando a partir de los años el profesor Chesnum con esta publicación solamente nos hizo reflexionar y pensar de que tratar a un paciente con trauma de cráneo severo e hipertensión endocraniana con o sin el monitoreo los resultados eran exactamente igual la primera conclusión que uno puede sacar esto es ¿es la presión intracraniana la madre de todos los problemas de un paciente con trauma de cráneo? ¿por qué los estudios que no monitorizan tienen muchas veces los mismos o mejores resultados y eso lo estamos cada viendo lo estamos viendo cada vez más y de hecho cuando uno hoy por hoy en el caso nuestro Argentina estamos en una profunda crisis económica que le impide a mucha gente adquirir un monitoreo de presión intracraniana de manera tal que hoy nosotros tenemos que elegir a quien le ponemos y a quien no le ponemos y la cantidad de pacientes es exactamente la misma y en definitiva los resultados siguen siendo lo mismo y hasta hoy me atrevería a decirle un poquito mejor entonces uno tiene que analizar si la presión intracraniana es todo tiene que analizar si no hay en juego otros factores y eso es muy importante que después lo discutamos y lo charlamos a raíz de esto el estudio de Chestnut basaba el tratamiento de la hipertensión endocraniana en dos pilares fundamentales el examen clínico escala de coma de Glasgow si la reactividad de la pupila el examen neurológico habitual que hacemos todos los días en los pacientes y que no hay que olvidar porque es la madre de todo y el análisis de la tomografía computada y dentro de la tomografía computada se toma una escala de las que hay disponibles que es la escala de Marshall por una sencilla razón es la más conocida es la que ha sido validada en múltiples múltiples estudios es la que más rápido se aprende y la que quizás la que quizás tenga menos variabilidad interobservador a la hora de su análisis eso también tiene sus cuestiones porque días atrás estuvimos discutiendo con una serie de expertos un caso interesante de trauma de cráneo moderado con contusiones y fíjense que los expertos en esa charla que tuvimos un 80% estuvo de acuerdo en una clasificación pero un 20% no y son expertos de primer nivel mundial pero de todas maneras esta escala conocida por todos ustedes la repasamos rápidamente la lesión difusa tipo 1 en una tomografía normal la tipo 2 tiene una lesión que ocupa espacio pero que es menor a 25 centímetros cúbicos la tipo 3 que puede o no tener esa misma lesión difusa tipo 2 pero el marcador es el compromiso de las cisternas de la base la difusa tipo 4 que a lo anterior se puede adicionar la desviación de la línea media de más de 5 milímetros si la lesión tiene más de 25 centímetros cúbicos y no operada se la denomina una masa no evacuada y evacuada obviamente si está en el periodo posoperatorio esta escala está asociada con dos cuestiones fundamentales una es la probabilidad de hipertensión endocraniana fíjense ustedes como una tomografía normal tiene un 0% y una lesión difusa tipo 4 tiene un 100% de probabilidad con casi un 64% para el tipo 3 y un 28 29% para el tipo 2 pero no solo nos da esta información en cuanto a la asociación sino también que se relaciona con el resultado mal resultado cuanto más puntuación uno tiene en el score de la clasificación de Mars por supuesto que la escala de Mars como la escala de coma de Glasgow que es la más ampliamente utilizada uno tiene que tener cierto cuidado en las limitaciones que tiene cada uno sobre todo la variabilidad interobservador en el caso de la tomografía una tomografía bien hecha con una dirección órbito-meatal con una distancia entre los cortes no mayor a 4 o 5 milímetros independientemente de si es fosa supratentorial o infratentorial etcétera etcétera con un buen centro con una buena ventana que permite la distinción de toda la escala de grises porque lo blanco y lo negro es fácil de detectar y la escala de coma de Glasgow también tiene sus limitaciones que hay que aprenderlas hay que entrenarlas para minimizarlas y no equivocarse cuántos traumas de cráneo inicialmente graves no lo eran eran moderados porque el individuo estaba bajo el efecto del alcohol o alguna droga ilícita o está mal valorado porque hay un trauma maxilofacial asociado etcétera etcétera el protocolo CREVIS se inicia como una forma de tratar de mejorar o optimizar la información que se obtuvo a través del BESTRIP el consenso revisado del examen clínico e imaginológico nos reunimos por primera vez en noviembre de 2015 este es el grupo en la ciudad de Buenos Aires donde ahí discutimos los diferentes aspectos y desarrollamos el consenso siempre tratando de mejorar y optimizar el base que fue el que se obtuvo a través del BESTRIP yo no sé si acá pueden ver el cursor acá está el doctor Godón que también fue un discursor con el doctor Rubiano que acá está tenía un poquito de pelo todavía fíjense ustedes tratamos de discutir todos los aspectos inherentes a este consenso que vamos a comentar pero esto nació y esto es importante que me lo fijen en noviembre del 2015 tuvimos prácticamente una semana encerrados en el hotel hotel Panamericano de la ciudad de Buenos Aires y ahí salió este consenso Sherlock Holmes para ustedes que son jóvenes les recomiendo que lean o vean alguna de sus películas un detective fantástico que sospechaba hasta de su propia sombra y por qué traigo a colación esto porque uno de los aspectos fundamentales del consenso Crefis fue el desarrollo fue el desarrollo del concepto de sospecha de hipertensión endocránea hipertensión endocránea sospechada con la clínica y con la imagen era cuando se obtenía un criterio mayor o dos o más criterios menores ¿cuáles eran los criterios mayores que nosotros discutimos y establecimos? el primero una clasificación tomográfica del Marshall tipo 3 Marshall tipo 4 recuerden ustedes que va asociado prácticamente entre un 66 67 68 al 100% de probabilidad de hipertensión endocramiana por eso fue elegido el 3 o el 4 como criterio mayor o una lesión de masa no evacuada o sea que tenga más de 25 centímetros cubos eso obviamente porque es una lesión que ocupa espacio de un volumen considerable para que se desarrolle hipertensión endocránea y los criterios menores eran clínicos y tomográficos ¿cuáles eran los clínicos? el componente motor de la cara de coma de Glasgow y ¿por qué se eligió el componente motor? porque menos variabilidad tiene inclusive con sedación y analgesia y aparte es el que más se asocia con el pronóstico a largo plazo de los enfermos el score motor cuatro o menos un criterio menor la asimetría la presencia de asimetría pupilar definida como una diferencia entre ambas pupilas de más de un milímetro en aquella época recuerden ustedes el pupilómetro no existía o estaba en fase todavía experimental la ausencia o la reactividad anormal pupilar estaba ausente en la luz de una o ambas pupilas o se presentaba algún tipo de trastorno cuando se evaluaba el reflejo pupilar y otro criterio menor era el Marshall tipo 2 recuerden ustedes que casi se asocia en un 30% si teníamos uno mayor uno solo o dos o más menores ya definíamos como sospecha de hipertensión endocraniana y el análisis posterior esto del análisis de la curva ROG de 086 es posterior a esto inicial que fue consensuado estamos hablando de el protocolo CREVIS en su faz inicial creo que hasta ahí vamos bien claro conciso ¿cómo se testió esta regla o esta sospecha de hipertensión endocraniana? el grupo también del profesor Chesnus tomó los pacientes del Vestrip 150 provenientes de zonas de recurso limitado y tomó 131 pacientes que formaban parte del Cobrit recuerden ustedes el Cobrit si no lo recuerdan es un trial randomizado prospectivo controlado de citicolina en el trauma de cráneo encéfalo moderado y grave que provenía de regiones de altos recursos el diagnóstico era el testeo ¿sí? de la sospecha de hipertensión endocraniana como lo acabamos de definir ¿cuál fue el resultado? la curva el área bajo la curva del 086 para presiones intracranianas mayores a 22 la sensibilidad fue de 94% mientras que la especificidad fue del 42% si tomamos como punto de corte 30 milímetros de mercurio la sensibilidad ya era del 100% pero su especificidad bajaba a un 36% este es el estudio inicial que valida en cierta forma el concepto de sospecha de hipertensión endocraniana otra cuestión importante es que en ese protocolo se define el neurodeterior eso lo podemos analizar más adelante pero básicamente el neurodeterior estaba definido como un deterioro la escala de coma de Glasgow la aparición de una alteración pupilar la aparición de un déficit o la triada de Cushing esto fíjense ustedes que el CREVIS fue el puntapié inicial y hace un año o dos años el CIVIC en sus dos formas con monitoreo de PIC y más adelante asociado a monitoreo de presión tisular utiliza la misma definición que nosotros determinamos en aquella época noviembre de 2015 como criterios de definición de neurodeterior para el protocolo CREVIS y acá viene una reflexión otra reflexión más que es muy importante y van a entender más adelante por qué más allá de ser un férreo el lector admiro adoro a vuestro Gabo a Gabriel García Márquez y me hablar de Mario Vargas Llosa son mis dos hoy por hoy al menos los autores de cabecera ya prácticamente he leído toda su obra y teniendo grandes monstruos escritores latinoamericanos uno se puede hacer esta reflexión por qué la información que nosotros obtenemos desde Latinoamérica es cuestionada o por qué nos es tan difícil publicar desde Latinoamérica en jurnal internacional les habla alguien que hoy por hoy pudo romper esa barrera hoy por hoy ya no me es tan difícil y también cabe la pregunta acá podemos hacer muchísimas preguntas pero por qué lo que nosotros hacemos acá tenemos esa necesidad imperiosa de publicarlo en otros jurnals ¿cuál es la importancia real de publicar en jurnal de alto impacto si nosotros vimos que en pandemia o publicaciones en el mismo New England Journal of Medicine yo me pregunto por qué fueron publicadas en New England Journal of Medicine o Lancet o el Llama fíjense ustedes que estuve viendo hoy analizando esta cuestión Llama rechaza un 97.8 o sea un 98% de los papers provenientes de Latinoamérica lo discutimos después pero fíjense el dato que les doy entre Llama Lancet y New England Journal el rechazo se acerca a casi el 100% es un 99.5% discriminación realmente somos malos para escribir realmente no tenemos un soporte económico que ayude a no sé todo reflexión sin sumar esto hoy los hablaba en el pase de sala con los residentes esta intoxicación de información proveniente de los open access o de aquellos papers que hay que pagar para publicar en definitiva no quiero complejizar la cosa pero todo esto debe formar parte del análisis que ustedes hacen hoy por hoy cuando leen un paper y cuando sacan las conclusiones provenientes de ese paper este es el protocolo que dice con sus partes fundamentales en cuanto a la inderencia del tratamiento yo voy analizando cada uno las definiciones del concepto de sospecha que ya analizamos de hipertensión endocraniana de neuro deterioro y los distintos escalamientos y desescalamientos que hay que hacer cuando uno comienza con este protocolo ah perdón si ustedes ven abajo a la derecha este paper se publicó cinco años después de su discusión y su desarrollo un poco por eso introduje con el slide anterior esta cuestión y eso que el autor principal fue el profesor chestnut y antes de que llegara al journal de neurotrauma fue rechazado por critical care medicine intensive care medicine journal of neurosurgery y neurosurgery fíjense los journal que yo le estoy hablando donde fue rechazado el paper y fue publicado finalmente en el journal of neurotrauma cinco años después de su desarrollo después de pasar cuatro rondas de revisión para la reflexión ¿sí? el protocolo básicamente parte de la sospecha de hipertensión endocraniana si no hay sospecha de hipertensión endocraniana obviamente seguimos al enfermo con observación clínica imaginológica y con lo que ustedes conocen como neuroprotección fisiológica un paciente sedadito bien intubadito ventilado manteniendo todo normal normotérmico normovolémico normoglicémico con buen valor de hematocrito se dan todas las medidas de cuidados generales que ustedes ya conocen que nosotros consensuamos y también publicamos en el 2020 en medicina intensiva con respecto a las nuestras recomendaciones para el tratamiento general del trauma de cráneo ahora si el paciente tenía sospecha de hipertensión o tiene sospecha de hipertensión endocraniana con los criterios que ya los conocen todos ustedes se inicia el tratamiento además del general manteniendo un umbral de presión arterial media mayor o igual a 90 milímetros de mercurio e iniciando el escalón uno el escalón uno es básicamente el tratamiento hiperosmolá puede usted elegir entre solución salina hipertónica en este caso al 5% 1 o 2 centímetros cúbicos por kilo cada 4 horas es lo que se prefiere sobre todo tomando en base que se puede monitorizar a diferencia del manitol se elige uno con respecto al otro porque el manitol ustedes saben muy bien que para monitorizar necesitamos un osmómetro cuánto de los servicios hospitales nuestros tienen osmómetro para vigilar el manitol si con todo esto el paciente empeora tanto en la clínica como en la imagen se sigue viendo si se deterioró o no de ahí va el protocolo de neurodeterioro o se empieza a escalar en el tratamiento y así sucesivamente considerando siempre la cadencia con la que vamos a ver de la realización de la imagen y si la cosa va mejorando o no empieza la otra parte del protocolo que es el desencalamiento de la terapia la recomendación del CREVIS es efectuar la tomografía a la admisión a las 12 horas o antes dependiendo el momento en el que el paciente es admitido a las 24 horas a las 48 horas y en cualquier momento si hay deterioro clínico establecido con los criterios de neurodeterioro que fueron digamos ya ya mencionados anteriormente ¿cuál era el TIR 1? ya lo dijimos salino o sea osmoterapia salino o manitón de preferencia el salino el salino usted puede utilizar el que quiera fue puesto como ejemplo el 5% yo personalmente nosotros usamos el 7,5% y la dosis que está establecida entre 1 y 2 centímetros cúbicos cada 4 horas nosotros personalmente hacemos 4 centímetros cúbicos cada 4 horas si no le gusta el salino el salino tiene la particularidad de que puede ser monitorizado fácilmente con el ionogramo hasta que se llega a un límite 155 160 donde uno debería analizar el contexto la función renal etcétera etcétera a la hora de pero personalmente les digo y les transmito no es necesario llegar a niveles tan altos de sodio para parar el hipertónico si ustedes con uno o dos bolos de salino hipertónico no obtienen la respuesta que esperan no es necesario seguir con el salino hipertónico esto es fácil de decir cuando uno monitoriza invasivamente no es fácil cuando uno sigue el tratamiento clínico imaginológico donde no está viendo una información que es importante a la hora de suspender o decir hasta aquí llegué con el salino hipertónico el manitol también reglado cada cuatro cada seis cada ocho ahora recuerden ustedes que cuanto menos el intervalo mejor es el efecto porque el mantenimiento si de el efecto fisiopatológico del manitol el manitol tiene una vida media relativamente larga pero los valles y picos son mucho menores si el régimen se acorta cada cuatro cada dos o cada cuatro horas nosotros por ahí preferimos menos dosis pero con un intervalo más cortito manteniendo normotermia por una parte del protocolo de neuroprotección fisiológica con un umbral de 37.5 de temperatura central cualquiera sea el método que ustedes eligen esofágico rectal de glutequia el taller 2 que es hiperventilar a una CO2 de 30 a 35 corregida para altitud que están a cerca de 2.600 metros sobre el nivel del mar en una publicación mía está toda una escalita al lado creo que esa revisión está en Frontiers donde está la escala de acuerdo a la actitud de cómo corregir la CO2 el salino hipotónico que puede o debe ser adicionado en infusión continua al 3 3,5 4 lo que ustedes puedan llegar a tener disponible pero lo que cambia es de un régimen si cada tanto era un régimen continuo o puede adicionarse en realidad la preferencia es que se adicione e incrementar el nivel de sedación incrementando el nivel de sedación no significa aumentar la cantidad de ampollas que uno le pone o aumentar los mililitros por minuto que se gotea la sedación lo ideal sería monitorizar la profundidad de la sedación con lo que tengan a mano y si no con una escala clínica pero siempre monitorizando ese incremento en la sedación el taller 3 la craneectomía descompresiva alta dosis barbitúrico hipotermia y lo importante es que no se usen corticoides ya lo conocen perfectamente bien no hiperventilar de rutina ni profilácticamente ni por largos periodos de tiempo la hipotermia como control de digamos menor a 35 gros sentidos esa hipotermia muy profunda nada de diuréticos nada de manitore ni infusión continua una cuestión que no se llegó a un acuerdo que no sé por qué ahí figura el drenaje lumbar porque en aquellas ustedes hay situaciones en las cuales el drenaje lumbar sigue siendo muy útil la profilaxis anticonvulsiva que no iba más allá de 7 días recientemente se publica las recomendaciones actuales que por fin hay una publicación que avara lo que nosotros estamos haciendo hace más de 15 años que no utilizar difenilidantoína y bueno otro tipo de diurético y no fue resuelto a pesar de la discusión el uso no de bloqueo neuromuscular personalmente yo soy un enemigo al bloqueo neuromuscular no creo que haga falta si la sedación se maneja de manera adecuada ahora si todo va bien empieza el descalamiento y el descalamiento siempre va desde lo más complejo a lo menos complejo o de lo último que se puso es lo primero que se saca y en forma paulatina siguiendo la misma cadencia del examen clínico pero teniendo en cuenta el método del semáforo donde si encontramos un rojo paremos no es bueno desescalar analice muy bien si da amarillo y si hágalo tranquilamente si es real y ahí ustedes pueden ver la combinación del examen clínico el score motor de la escala de coma de Glasgow la pupila y la escala tomográfica de Marshall en la cadencia que nosotros dijimos analizamos NP es normal AP es anormal cada uno de esos parámetros y de acuerdo a lo que encontremos le damos un color al semóforo y de acuerdo a esto tenemos una base para empezar el desescalamiento de la terapia a priori al principio cuando lo desarrollamos parecía complejo a medida que lo van usando van a ver que cada vez es más fácil porque es la información que uno ya obtiene de manera rutinaria en el enfermo y es muy bueno seguirlo desde el punto de vista evolutivo en lo que se refiere al tratamiento esa es la descripción que la vamos a discutir la pregunta siguiente es ¿funcionó o no funcionó el protocolo? ¿hay evidencia de que este protocolo funcione? fíjense ustedes desde la descripción 2020 aparece 2023 tres años después la primera evidencia que analiza la utilidad o no de este protocolo este es un trial randomizado con sitios que no seguían el protocolo pero tampoco monitorizaban la presión intercranial y sitios que eran los menores que estaban entrenados en la utilización del protocolo 5 vs 14 ahí tienen la cantidad que fue excreñado desde el inicio las causas de exclusión y en definitiva se comparan 184 pacientes provenientes de sitios que no utilizaron el protocolo con 152 que sí lo utilizaron ¿cuál fue el resultado final? no hubo diferencia en cuanto a la mortalidad sí una tendencia pero no desde el punto de vista estadístico con el Kaplan-Meyer algo que diga de que utilizar un protocolo disminuye la mortalidad no sí el resultado funcional de los enfermos a los 6 meses fue mejor en aquellos sitios que utilizaron el protocolo CREVIS esta es la primera y única evidencia hasta el momento de que el protocolo funciona o que es mejor utilizar un protocolo de tratamiento cuando no se obtiene el monitoreo invasivo de la presión intracadiana a no utilizable el CREVIS es una herramienta que fue la utilizada en este estudio ¿cuál es el futuro? ¿qué podemos mejorar en el CREVIS? como siempre partimos de la base de sustentación de que el CREVIS es utilizado como un método de tratamientos que sigue a la clínica y a la imagen incorporar un sistema de monitoreo no invasivo y eso fue lo que hicimos el año pasado también coincidentemente en el mes de noviembre en Bélgica a ver el cursor si lo tengo por acá acá está el doctor Godoy acá está vuestro doctor Rubiano con menos pelo Sebastián está ah este me fue el cursor acá está Sebastián también colombiano con una serie de médicos que ustedes conocen hasta el doctor Giuseppe Siterio Fabio Tacone está Chiara por acá nos reunimos y lo que hicimos fue desarrollar el CREVIS con la adición del monitoreo no invasivo utilizado utilizando fundamentalmente el Doppler transcraniano el diámetro de la vaina del nervio óptico y la pupilometría pero también yo vi que está Carla por ahí mi amiga Carla acá hay un brasilero que juega un rol fundamental para nosotros y con el cual estoy trabajando mucho que es el piloto de pruebas del Brain for Care el doctor Sergio Brasil fue invitado a este consenso porque en este consenso nosotros también vamos a sacar nuestras propias conclusiones acerca del monitoreo no invasivo de la presión no de un valor numérico en sí pero sí de la morfología de onda de la amplitud de la onda y distintos conceptos que se pueden o parámetros que se pueden obtener a través del análisis del monitoreo no invasivo de la presión intracaña este protocolo ya está en su fase de desarrollo y escritura calculamos que para fines de este mes o principios del próximo va a ser enviado para su análisis a intensive care medicine como primer journal que fue votado por consenso en el cual se envíe con la vista de que el mayor número de intensivistas puedan acceder a este protocolo creo que esa fue la última así que quedo a disposición de ustedes para cualquier tipo de preguntas entonces bueno primerísimo le doy la palabra al profesor Eder en realidad es nuestro coordinador académico entonces bueno le cedo la palabra primero Eder muchas gracias doctor Godoy siempre yo siempre he sido un admirador pues de este de este trabajo y de este protocolo desde el inicio con el con el Best Trip creo que es una alternativa especialmente para para nuestra región donde pues definitivamente la disponibilidad de tecnología no es ampliamente ampliamente disponible y por otra parte pues realmente no sabemos hasta qué punto eso puede estar sirviendo como usted muy bien lo mencionaba hay una a veces una contaminación de información que lleva a la maximización de la tecnología y del uso de recursos y a una minimización de la evaluación clínica de la correlación clínico imaginológica y a la y a la experiencia clínica que se adquiere con el tiempo entonces creo que esto es muy importante especialmente para las nuevas generaciones que que entiendan que definitivamente hay algunas hay unas herramientas básicas que siguen siendo muy importantes por otra parte quería también hacer un hacer como una un resaltar un poco el comentario este la que usted mencionaba de la altitud creo que es un es algo muy interesante y eventualmente se desconoce y muy importante para nuestra región donde hay muchas ciudades a grandes alturas sobre el nivel del mar y eventualmente hay muy poco de lo que se sabe en este en este sentido no acerca de cómo se debería esto realmente ajustar si los parámetros los parámetros que se recomiendan en las guías de metas de CO2 usualmente usualmente pues son de estudios a menores alturas y en ese sentido le quería hacer una pregunta no sé usted en qué la ciudad donde está a qué altura está o si conoce sitios a grandes alturas si de rutinas se están ajustando estas metas de CO2 o cómo funciona eso en la práctica clínica dado que como le mencionaba la literatura pues es escasa en este sentido respondo tu pregunta nosotros estamos acá a 600 metros sobre el nivel del mar o sea que es prácticamente nada de manera tal que las metas son las recomendadas cuando yo hice la revisión y la publiqué estudié mucho al respecto no hay prácticamente nada en relación a hiperventilidad trauma de cráneo pero sí existen formas de equiparar de acuerdo al nivel de altura yo sé por ejemplo de que el doctor Rubiano en Cali tampoco sé que Bogotá está a 2600 y pico no sé Cali cuánto está pero sé que eso o el doctor Virué Soto en Los Altos a casi 4000 metros de altura el doctor Jibaja en Quito todos están utilizando esa escala de conversión del CO2 de manera rutinaria yo de eso poco y nada le puedo decir porque no vivo en esa altura y no tengo estudios he leído bastante pero creo que ustedes tienen mucho más experiencia que yo al respecto y ustedes deberían ilustrármeme a mí cómo lo hacen habitualmente teniendo en cuenta que están a ese nivel de altura de manera que yo creo que la fisiología es una sola la fisiología en la altura es sola propia de la altura y por ende todo debe seguirse la fisiología de la altura es lo mismo que cuando yo escribí toda la problemática con respecto al embarazo el embarazo es otra situación fisiológica que hay que adaptarse a tratar de acuerdo a esa situación fisiológica pero no hay que hacer nada raro sino que lo que hay que hacer es adaptarse a esa nueva situación y nada más más allá de que ustedes saben que como herramienta la hiperventilación realmente baja la presión intracraniana pero la hiperventilación debe utilizarse por un corto periodo de tiempo en cierta situación no debe ser de rutina rápidamente se reacomoda la fisiología a que la hiperventilación de hecho no tenga ningún tipo de 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 acción y al contrario se vuelve peligrosa y así todo en países de primer mundo los pacientes siguen estando hiperventilándose analicen ustedes el sinapsis IQ o analicen los últimos estudios de Europa donde en el prehospitalario casi el 88% de los pacientes siguen llegando hiperventilados al centro de atención primaria y el centro de atención primaria no de de trauma nivel 1 y dentro de los estudios de trauma nivel 1 por ejemplo cuando ustedes ven dos o tres estudios que yo he visto de Maryland el nivel de CO2 se supone que es el centro número uno de trauma en el mundo y sin embargo el nivel de CO2 está ligeramente por debajo de lo que se recomienda más allá de las guías y todo lo demás entonces eso es una cuestión todavía no digo en pañales pero sí que no está del todo arraigado como medida que hay que tomar muchas gracias doctor una pregunta usted que opina con respecto a reclasificación de imágenes si estamos considerando el Marshall debería reclasificarse para digamos reorientar las conductas sobre el algoritmo en credice o que opina usted absolutamente sí absolutamente sí cambia la evolución el trauma de cráneo es dinámico es heterogéneo muchas lesiones tienden a progresar aparecen lesiones nuevas en el contexto entonces cada vez que se hace una tomografía no debe tomarse la inicial sino debe reclasificarse eso no hay ninguna duda y otro tema que me pareció muy importante que se discutió en este webinar que tuvimos hace unos días atrás con el profesor Sauquillo y gente de mucho nivel es una cuestión que no es tenida en cuenta muchas veces que es el concepto de carga de la conducción el concepto de carga de la conducción es sencillamente lo que dice es que no hay que tomar la conducción de mayor volumen para medir para medirla sino hay que sumar todas y cada una de las conducciones y no solo sumar el componente hemorrágico sino también hay que sumar el componente dematoso porque muchas veces por ejemplo neurocirujanos y neurocirujanos que han hecho trabajos anatomopatológicos yo por ejemplo estuve revisando estudios de la década del 80 los estudios originales de Adams donde uno ve que después del tercer o cuarto día de evolución de la conducción más que demas hay necrosis entonces todo eso es muy importante porque también la fisiopatología la progresión de la enfermedad no se limita al componente hemorrágico sino básicamente hay que tener en cuenta mucho el componente dematoso y sobre todo el componente dematoso cuando uno utiliza solución salida hipertónica entonces ahí uno va complejizando cada vez más la cosa de manera tal que sí sí Jorge hay que reclasificar cada vez que se hace una imagen sin ningún tipo de duda y tengan el concepto ese y estudienlo analícenlo el concepto de carga contusional eso es muy importante perfecto muy bien tenemos Carla que estaba levantando la mano hace rato adelante Carla puedes activar micrófono hola gracias Jorge pero me parece que Diego estaba adelante mío no no sé si Diego quiere hablar antes tranquila ya le damos la palabra hola buenas noches hola Diego que más que más doctor como me le va buenas noches Diego como estas bien doc bueno me presento doc yo soy Diego González soy neurocirujano de acá de Colombia lo contextualizo un poco nosotros estamos más o menos a dos horas de Bogotá somos una ciudad la cual cuenta con muchas falencias en cuanto a lo que usted mencionaba al inicio con respecto a la monitorización de PIC somos cuatro centros hospitalarios principales acá en Villavicencio sin embargo casi que ninguno de ellos y siendo muy optimista tan solo en uno de ellos hemos podido monitorizar la presión intracranial sin embargo hemos sido muy 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 optimistas en cuanto al uso de la monitorización no invasiva desde hace más o menos dos años y medio tres años adquirimos por cuenta propia un Doppler trascranial y hemos tenido una curva en cuanto al monitoreo de este tipo de en trauma porque realmente somos una ciudad donde el trauma es diario y quizás esto nos ha permitido tomar ciertas conductas con respecto a nuestros pacientes y no solamente con Doppler sino también con monitorización de la vaina del nervio óptico sí tenemos una experiencia ya de casi dos años dos años y medio en el cual nos hemos ido asesorando con varias personas en diferentes partes y no solamente valoramos los valores numéricos sino también lo que usted mencionaba el respecto a las curvas y el comportamiento en los días posteriores al trauma sin embargo hace unos días conversaba con el doctor Rubiano acerca de esto y quizás quede un poco como como a la como un poco motivado porque él me comentaba que quizás una de las conclusiones más grandes de lo que ustedes estaban hablando era quizás que el Doppler trascranial no venía a jugar una o no iba a tener un papel muy importante en la monitorización no invasiva de la PIC sin embargo pues doctor quería saber si quisiera si no sería algo apresurado o algo conocer su concepto con respecto a la evidencia de este tipo de monitorizaciones no invasivas ¿te refieres al Doppler trascranial? Sí señor Doppler trascranial y nosotros en algunos como decía es que es muy variable acá en la ciudad nosotros en algunos tenemos Doppler y monitorizamos y o relacionamos con la vaina del nervio óptico ¿sí? y hacemos seguimiento en nuestros pacientes con estos hemos tenido correlaciones clínicas muy buenas en algunas veces inclusive no contamos con tomografías y nos toca hacer el juicio en cuanto al examen clínico y demás hemos tenido muy buenos resultados en cuanto a lo que hemos venido analizando con respecto a las curvas y los valores numéricos que nos nos transmite el Doppler sin embargo como les comentaba hace pocos días hablé con el doctor Rubiano y él nos mencionaba que quizás no era la mejor herramienta para hacer seguimiento en los pacientes con trauma digamos que no voy a contradecir nada de lo que dice el doctor Rubiano porque el doctor Rubiano tenemos conversaciones a diario intercambiamos pacientes y lo demás y opinamos exactamente lo mismo dentro de las herramientas disponibles para el seguimiento de hipertensión endocraniana el Doppler es la de menor sensibilidad y especificidad ¿sí? básicamente porque para analizar uno toma el índice de pulsatilidad el índice de pulsatilidad está sujeto a variaciones por múltiples variables entre ellas la reactividad o el tono vascular entre ellas la edad juega un rol muy importante también tiene mucho que ver la presión de perfusión cerebral tiene que ver la temperatura tiene que ver también el uso de drogas vasoactivas de manera tal que a la hora de seguir es la herramienta que menos se debería utilizar o confiar obviamente que cuando los valores son muy altos vos tenés un IP de 2 ahí no hay duda de que hay hipertensión endocraniana y por otra parte en general independientemente del índice de pulsatilidad se toma para establecer el grado de depresión intracraniana en relación a fórmulas y las fórmulas son fórmulas y están sujetas también a cierto tipo de variaciones a cierto tipo de digamos cuestiones metodológicas que hacen de que no sea confiable estimar en base a una fórmula algo de lo que está obviamente que si no tengo entre no tenerlo y tenerlo obviamente que tenerlo es bueno aparte el Doppler de por sí da mucha otra información que es tanto más importante que establecer la posibilidad de hipertensión endocraniana una de las primeras cosas que por ejemplo yo te te recomendaría es que utilices el Doppler para algo que no se hace frecuentemente y que debería hacerse frecuentemente que es testear la autorregulación cerebral no hace falta un software sofisticado de 50 o 60 mil dólares para determinar el PRX o el UORX no el Doppler con el sencillo test de Giller cuando el paciente ingresa y de ahí una vez por día testea si está el paciente autorregulando o no autorregulando y tampoco es necesario hacerlo como una herramienta como un Tire 2 como dice el Civic como una herramienta utilizando un vaso opresor para ver si el paciente está autorregulando o no buscando la PPC óptima o en cierta forma buscando cierto margen de seguridad cuando las cosas no van bien para elevar la presión arterial yo creo que más que elevar la presión arterial ya estamos entrando en otro tema no es bueno elevar la presión arterial ya desde el 90 los estudios de Rosner determinaron a posteriori de que los pacientes se mueren por distrés respiratorio o por falla renal aguda o por sepsis no se mueren digamos porque el paciente tenga una presión arterial normal por ahí es difícil incorporar el concepto de que más que aumentar la presión hay que evitar la hipotensión que son dos cosas total y absolutamente diferentes si si ustedes han leído por ejemplo mi paper del síndrome compartimental el síndrome compartimental intracraniano engloba la información proveniente del monitoreo no invasivo si uno no lo tiene él lo tiene disponible perdón y no tiene disponible el invasivo y el invasivo obviamente si lo tiene disponible la conjunción de elementos cuando no se tiene nada da mucha información en ese contexto el diámetro de la vaina del nervio óptico hoy por hoy es una herramienta de screening no es una herramienta digamos para seguir dinámicamente porque no cambia cuando uno infunde hipertónico o manitol o hace una medida terapéutica pero si es un screening hoy es un screening mañana que acompañándose a la clínica y a la tomografía es información que a nosotros nos brinda la curva de aprendizaje es prácticamente nula rápidamente se aprende a hacer podemos discutir los cortes pero cada vez se discute menos nosotros en el consenso establecimos más de 5 milímetros de mercurio de manera tal que es una herramienta que todo el mundo tiene un ecógrafo disponible en cualquier lado si esto lo podemos asociar con la pupilometría la pupilometría ya va a estar al alcance de todos a un precio dentro de que no va a haber que desestimar porque con Lávit con el doctor Videtta estamos haciendo el lobby suficiente para que tengamos toda la posibilidad de tener un pupilómetro a 1500 dólares de manera tal que yo creo que todas estas herramientas el Doppler también obviamente ¿no es cierto? pero es la más la menos sensible y específica pero ya te digo el Doppler te sirve a vos para establecer estados de alto de bajo flujo te sirve para establecer si el paciente autorregula no autorregula la modificación de la curva cuando uno hiperventila la curva se modifica entonces tiene muchas otras utilidades más allá de detectar o de ayudarte a vos en el seguimiento de la hipertensión endocraniana de por sí no estoy diciendo que para nada yo hago Doppler desde el año 90 de 1990 yo fui a aprender a Sevilla con el doctor José María Domínguez Roldán y de ahí lo adopté como una herramienta más ya es una herramienta es un estetoscopio más para mí el Doppler transcraniano de hecho no lo hago ya más lo hace ya la enfermera que está a cargo yo tengo una enfermera que se dedica a hacer los Doppler y el electroencefrograma continuo exclusivamente está para eso de manera tal que todo todo es útil analizado en su contexto y sobre todo uno tiene que aprender a no intoxicarse con la información que tiene primero a definir qué es una buena información qué es una mala información cuál es la que puede aportar o no y analizar en el contexto siempre analizar el contexto de acuerdo doctor mil mil gracias y sí esa es la el ejercicio que hacemos acá obviamente tenemos muchas falencias pero como usted bien lo menciona hemos hecho test de autorregulación específicamente para seguimiento y nos da muchas herramientas muchas gracias doctor adelante Carla gracias Jorge hola hola congratulaciones Daniel para agregar con el tema la parte del monitorio no invasivo no sé su opinión pero me parece que hay mucho espacio para agregar además el número de PIC porque vemos que la complacencia además con el Brain for Care a veces la PIC está como 24 que el número se va a mover mira está horrible o casi no está bueno y de la complacencia la curva está buena conseguimos una presión arterial lo mejor que podemos vemos con el Doppler por ejemplo que que la curva está bien que el índice de pulsatilidad no está tan malo y así podemos llevar el paciente mismo con un número un poco demasiado alto pero haciendo todo todo demás que es posible con el tratamiento porque me parece que en el trauma grave muy agudo esperamos sí que la PIC va a estar muchas veces horrible y vamos a intentar de todo y los métodos de monitoreo no invasivo me parece que acá para nosotros en Latinoamérica donde no tenemos tantos neurocirujanos en tantos hospitales hay que desarrollar mucho más y saber trabajar junto con estos métodos como lo hace Diego ahí sobre Doppler lo que sí podemos usar lo que Kiara nos dice que es un método básico el Doppler la parte duplex que vemos algo muy sencillo y no todos los vasos y no un Doppler completo pero algo más focado en la K en la cerebral media y de los dos lados ya tenemos muchísimo modo que se pasa con el flujo y si buscar si hay hipoflujo o hiperflujo con la presión muy alta capaz que estamos agregando una pic demasiado alta por eso también entonces después nosotros por ejemplo yo soy de Puerto Alegre acá en sur de Brasil y yo hago mismo teniendo la pica invasiva el tratamiento complejo yo le pongo el Brain for Care la vaina del nervio óptico el Doppler es como que cada uno nos da una información un poco distinta y el Doppler y la vaina después sirven cuando lo sacamos la pica invasiva para comparar con lo que fuera el principio y después podemos seguir comparando además los descomprimidos también vemos que por veces mismo con la descomprisiva el paso más alto que tenemos ahí para tratamiento y siguen con números un poco altos mientras estamos en el principio del proceso entonces para mí yo pienso que deberíamos intentar agregar mucho más los métodos invasivos y capaz que estamos en esto también con la BIC y con el apoyo de todos entonces le gustaría mucho saber su opinión sobre esto como estamos ahora con la pica invasiva y agregando los métodos no invasivos excelente comentario los comparto ciento por ciento yo soy un amante de la fisiología y un amante de la integración de la información y sobre todo cada vez más estamos aprendiendo a desechar aquella información que no es útil por eso creo que le decía el doctor Rubiano el otro día a medida que nos vamos volviendo más viejos llamativamente hay una tendencia a monitorizar cada vez menos y de manera no invasiva o sea darle a cada estado fisiopatológico el monitoreo que realmente necesita al paciente eso es una cuestión importante eso nos permite yo por ejemplo en este momento en la sala tengo dos pacientes muy interesantes a uno lo mandé a craniectomía descompresiva con pic de 14 y tengo otro con pic de 30 32 que lo tengo sostenido con terapia médica y vos me decís en qué te basas es lo que vos acabas de decir el brain for care tiene una curva linda listo me quedo tranquilo la tomografía de un Marshall 3 no se va a modificar de un día para el otro tiene su tiempo y entonces uno se plantea y que es otra cuestión que yo no no adicioné pero que podemos charlar y que no se tiene en cuenta es el concepto de toxicidad terapéutica todas y cada una de las medidas que nosotros utilizamos para controlar la hipertensión endocraniana no solo tienen evidencia científica sólida sino que son tóxicas entonces uno tiene que poner en la balanza de riesgo beneficio que es lo que realmente ese paciente necesita en ese momento determinado porque todo tiende a la medicina personalizada individualizada no es receta de cocina o el mismo traje para todo el mundo no el traje tiene que ser a medida y cada uno tiene que cocinar con los ingredientes necesarios lo que quiere comer en un momento determinado y no todos de la misma manera de manera que el concepto que Guacabas de Coso lo comparto 100% integrar toda la información cada vez tratando de volver a la medicina de siglos y siglos atrás a la medicina hipocrática primum non nocere primero no dañar a los pacientes nosotros hacemos mucho daño a los pacientes el solo hecho de ponerle un tubo y una ventilación mecánica ya estamos haciendo cierto daño que después muchas veces se paga cuando tratamos lo que no hay que tratar o cuando sobretratamos lo que debería ser tratado un nivel menor por eso el concepto que yo le decía yo estoy convencido de que no hay que aumentarle la presión a los pacientes sino evitar la hipotensión arterial que son dos cosas diferentes todo eso son medidas que son sencillas que las tenemos al lado todo el tiempo y no hay que andar enloqueciéndose sin un análisis muy profundo de la situación muy bien doctor muchas gracias vamos a aquí dos intervenciones adicionales puntuales para ir cerrando entonces profesor Carmona y profesor Zapata pues adelante muy concretos por favor doctor Carmona tiene el micrófono cerrado audio ok ya se oye señor hola Daniel buenas noches como estás muy bien y vos bien aquí tranquilo en casa en la jubilación Daniel ya no me preocupo por estar buscando pacientes sino por estar pensando y reflexionando como tú lo haces ahorita para hacer las cosas dichoso de vos yo todavía estoy compasiente ya te pasó el tiempo ya te tocará Daniel ya ya es el tiempo va la primera pregunta Daniel mire Daniel hace unos unos hace unos años y medio más o menos estábamos haciendo con la gente del Oruro que está a 4400 metros sobre el bien del bar hablando sobre la hiperventilación y esa propuesta de colocar un catéter de oxígeno tisular cerebral en quirófano así como lo hicieron cuando monitorizaron por primera vez oxígeno tisular en tumores para sacar los dobles normales cuando estaba gupta haciéndolo cuando estaban las personas inicialmente haciéndolo para los dobles normales no se ha hecho no se pudo hacer porque nos quitaron los fondos económicos para hacerlo en Oruro la misma propuesta la que hicimos hacer en China Andrew Mas buscó compañeros en China que están a la altura del Tíbet para sacar los valores normales de oxígeno tisular a esa altura e hiperventilar y hacer las pruebas normales para poder saber a cuánto es posible descender sin producir disminución en la presión tisular de oxígeno la información se quiso hacer con Catedral de Raúmedy a pesar de tener el costo no se pudo hacer porque le quitaron los fondos a la Universidad de Oruro entonces no se pudo hacer la idea es que no existe información real de monitoreo de oxígeno tisular ni por los escaladores del Tíbet que van subiendo que sería la prueba máxima que pudieras decir con cuánto disminuye o reduce la presión tisular de oxigenación cuando tienes CO2 bajos por uno maneja de CO2 de 24 de 23 normales en la gente caminando sin ningún problema cuánto te vas a meter a meter a quirófano para poder sacar los valores normales de oxigenación tisular no lo pudimos hacer y la gente a la que le preguntamos en China por internet para ver si han hecho esos tipos de valores no los conocemos hasta no tener valores normales medidos reales de ese nivel de CO2 a esa altura o más alto o más bajo vamos a poder saber hasta cuánto estimar y hacer reactividad al CO2 de ahí bajar del 24 hacia abajo hiperventilando a los pacientes para poder sacar hasta cuánto es tolerancia sin reducir o con reducir oxígeno normal podríamos saber el valor normal de CO2 tisular de oxigenación tablas comparativas estimadas no deben ser medidas realmente medidas para poder saber valores de la reactividad al CO2 José Antonio Viruez sacó sus tablas de él y la sacó cuando llegaba el paciente a urgencias en las en los pacientes que estaban embarazadas o en pacientes con COVID lo hizo y tenemos valores de 24 22 sin ningún problema eso es una clave que todavía hay que descifrar le propusimos el trabajo y el estudio a Raúl Medic para poder hacerlo nos cobraba los catéteres entonces nos quitaron los fondos económicos para poder hacerlo esa es una consideración que quiero hacerte ver para tomarles cuenta nosotros lo medimos a menos 7 metros sobre el nivel del mar de CO2 en Rotterdam con oxígeno tisular y lo midieron en otras partes y no y pudimos sacar valores pero como tú dices ahorita del TBI con Andrew Mas sacaron la información de cuánto se permitieran los pacientes a cuánto llegan después en las ambulancias ya como van y se permitieran varios pero no encontraron ninguna alteración en el pronóstico en el TBI con CO2 bajos de 25 o con CO2 altos ¿por qué? tal vez metodología pero todavía es una gran interrogante cuánto CO2 es necesario sabemos que lo bajas inmediatamente y que dañas yo lo hice yo lo provoque nosotros lo vimos se achica el oxígeno tisular cerebral local y global aunque lo hagas por cibular o que lo hagas por CO2 o por NIRS o en cualquiera de los tres métodos que tengas se va a hacer pero ahora lo quisimos hacer en forma invasiva existe en Francia un estudio que se fueron a hacer la rinconada la rinconada está a 4.600 en Perú y lo hicieron en mineros allá pero lo hicieron en mineros que no están que están en condiciones normales que están adaptados a ese nivel de altura entonces otra variable más que nos va a meter la adaptación o la no adaptación entonces un paciente adaptado tiene un valor diferente del que nos podríamos entonces tendría que haber publicaciones en donde dijeras para la altura y personas no adaptadas a la altura de ese nivel que han vivido años en ese nivel y tienen otro tipo de influencias relacionadas alrededor de los vasos y responden con reactividad diferente los no adaptados de los adaptados entonces es una gran situación compleja el poder decir CO2 a la altura no es adaptado no adaptado y genéticamente modificado sus vasos a esa altura para esa reactividad porque además son las arterias de las personas que viven en las alturas de la sedal media son más largas y más grandes que las que vivimos aquí abajo a nivel del mar la condición genética y anatómica cambia completamente había que hacer tablas de acuerdo a la neuroanatomía a la reactividad y es sumamente complejo por decir con poquito voy a hacer mucho no es difícil entenderlo ese es un comentario que te quiero hacer importante el segundo comentario va en relación a que tú tú y yo estábamos en Curitiba con Randall sentados y tú le hiciste la pregunta a Randall y se la hiciste en el sentido de que veías que las clasificaciones que habían sacado de la Lawrence Marshall cuando las puso en su estudio del Best Rile había ciertos problemas ciertas complicaciones en la clasificación de uno y otro paciente Randall te dijo que sí que estabas en lo cierto tú efectivamente y fueron de las cosas que le encontramos nosotros cuando nos pusimos a analizar el estudio ¿te acuerdas? y lo hicimos en el sentido muy claro de decirle Randall esto tiene que mejorarse y ustedes cuando se llevaron eso al CRERICE de las clasificaciones que hicieron habría que pensar en remodificarlas porque la fisiopatología está bien escondida dentro de una tomografía es bien difícil sacar fisiopatología a través de la tomografía no podemos más que hacer una imagen en una imagen clara estática eso es lo que podemos hacer es tan compleja la fisiopatología y pasando a otra situación importante es la de la curva existe un algoritmo que se llama Mokai del profesor Hiao Hu de la Universidad de California en San Francisco en donde este algoritmo para análisis de la morfología de la onda de curva es más complejo de lo que se maneja porque todavía no acabamos de comprender bien hay hasta 8 o 10 armónicas dentro de esas tres curvas que me dejas el Brain4 hay otra compañía que se llama Sonoboom en Europa en Alemania y el análisis que hizo Hiao Hu en California le mete muchísimas variables que no están interpretadas dentro del Brain4 y que en el paso de los años podrán salir y adelante darnos más información hay mucho que debemos estudiar creo que la gran interrogante es cuánto podemos hacer con lo que tenemos con los recursos que tenemos ahí es donde está el éxito de lo que tú estás presentando ahorita si nosotros no podemos tener ni el Brain4 ni las pupilometrías en la mayor parte solo el punto 5% de México de las personas de México el punto 5% pueden pagar un catéter de presión intracariana somos 150 millones de personas en México existen miles de pacientes que no se monitorizan pero la única forma es seguir haciendo más grupos de crevice había que replantear otra vez otra forma de hacer las cosas para poder sacar qué podemos hacer con los recursos que tenemos solo es mucho el trabajo que hay que hacer muchas gracias Daniel gracias doctor Carmona doctor Zapata muy puntual ya estamos sobre el límite del tiempo por favor hola buenas noches doctor Godoy un placer haberlo escuchado su conferencia muy buena me presento soy Adrián Zapata de la ciudad de Medellín Colombia es un neurocirujano doctor yo soy un convencido de los beneficios que trae la monitoría multimodal no solamente invasiva sino todos aquellos monitoreos no invasivos que nosotros podemos ejecutar en los pacientes y no solamente en la unidad de cuidados intensivos desde urgencias y además de eso nos permite a nosotros muchas veces tomar decisiones quirúrgicas con aquellos pacientes la tomografía pues es una foto que lastimosamente nos refleja algo que ya sucedió pero los cambios dinámicos no nos alcanza a percibir y la clínica en estos pacientes politraumatizados con TEC severos y que muchas veces los encontramos sedados también se pierde un poco yo quisiera preguntarle profesor específicamente porque bueno vimos ecografía pupilometría pero a mí me gustaría saber usted qué opinión tiene de la monitorización de la saturación encefálica a través del catéter yugular se lo pregunto porque es una técnica que veo que viene en desuso que ya no se está usando tanto y que a mí me parece que podríamos obtener unos resultados muy buenos en la medida que podemos monitorizar globalmente ese encéfalo cómo está esa oxigenación y cómo está esa salida de oxígeno por el bulbo yugular entonces específicamente preguntarle sobre la monitorización por el catéter en el bulbo yugular bien pregunta interesante sobre todo teniendo en cuenta algunas cuestiones vos tenés dos formas de poder acceder al monitoreo a través del bulbo de la yugular ¿sí? una de ellas es el intermitente otra es el continuo para el continuo necesitas una fibra óptica ya estás encareciendo la cuestión y esa fibra óptica que es muy cara se modifica muchísimo la lectura con el solo hecho de cambiar la posición del paciente con la intensidad de la luz con el resto del ruido y el voltaje que pueda llegar a tener la línea de electricidad etcétera etcétera de manera tal que fue en desuso justamente más que nada por las limitaciones técnicas del método que era muy difícil tenerlo en el lugar adecuado y mantenerlo durante todo el tiempo que era necesario con respecto al intermitente a través de un catéter común venoso central que es colocado ahí tenés dos formas una es la correcta y otra es la incorrecta el problema que la incorrecta se utiliza mal en casi todos lados cuál es la diferencia entre la correcta y la incorrecta para tener una buena lectura tenés que tener un co-oxímetro no sirve la determinación de la saturación a través de un equipo de gases común y corriente porque eso lo infiere a través de un nomograma y esa inferencia a través de un nomograma puede llegar a una variabilidad mayor a un 40% en las lecturas de manera tal que lo ideal es tener un co-oxímetro si uno tiene intermitente con co-oxímetro toma la muestra de la manera que hay que tomarla tiene todas las cuestiones que hay que tener en cuenta a la hora de analizar la saturación es una medida válida de la oxigenación cerebral siempre y cuando vos tengas el concepto importante de que es una medición global global otra cuestión es cuál va a ser el lado que vas a elegir para monitorizar por ahí quizás sea fácil cuando dice el lado más lesionado y el problema está en las difusas y en las difusas se dice que hay que colocarlo del lado donde la yugular es la dominante que generalmente es la derecha o es la que se ve más gordita se ve mejor en la tomografía computada esa controversia nunca más allá de los estudios de Stoketti que midió bilateralmente de los dos lados hasta el día de hoy no es sabido en los lados difusos en las focales quizás sea mucho más fácil cuál es el lado que hay que monitorizar de manera tal que es una metodología que está sujeta a muchas cuestiones metodológicas que hacen de que uno no confía realmente en lo que está midiendo pero vamos a suponer que estamos confiando es una medida es una alternativa que hay que tener en cuenta yo siempre digo entre no tener nada y tener algo siempre es bueno tener algo pero ese algo nos tiene que dar una lectura confiable de lo que estamos haciendo otra cosa que hay que tener en cuenta es el drenaje venoso y el drenaje venoso no es tenido habitualmente en cuenta en todos lados acá por whatsapp también me mandaban una pregunta con respecto a la presión crítica de cierre la presión crítica de cierre de los vasos sanguíneos cerebrales como tal es un concepto fisiomatológico muy bueno pero eso básicamente se estudia a la hora de analizar la presión de percusión cerebral óptima entre comillas pero no es un número que haya que tener en cuenta porque muchas veces se infiere la presión de percusión cerebral como tan menos pic pero eso no es correcto desde el punto de vista fisiológico no es correcto determinar la presión de percusión con esa diferencia lo ideal sería tener presión menos por todas esas cuestiones aparte recuerden ustedes que la presión venosa es la que más se va a modificar cuando hay alteraciones de la presión intracraniana inducida por causa extracraniana recuerden ustedes que hay un modelo tricompartimental Monro y Kelly describieron como que el cerebro está dentro de una estructura rígida y eso está totalmente desconectado del resto del cuerpo y eso ustedes saben que no es así el cráneo está en contacto con el tórax y el tórax con el abdomen y hay causas dentro del abdomen o del tórax que causan hipertensión endocraniana y el sustrato es generalmente el drenaje venoso de manera tal que Adrián la saturación venosa nosotros hoy por hoy la utilizamos en muy contados casos cuando por ejemplo necesitamos hiperventilar terapéuticamente un enfermo tratamos de tener algún método que nos permita analizar la oxigenación cerebral yo escribí un paper destinado a zonas de bajos recursos de cómo hay que evitar la hipoxia tisular cerebral cuando no se tienen los recursos disponibles y si ustedes analizan la hipoxia tisular cerebral es un fenómeno complejo pero las causas son causas sencillas son causas relativamente clínicas sencillas hipoxemia anemia mala ventilación hiperventilación como estuvimos hablando nivel de tensión arterial que no es el adecuado fiebre etcétera generalmente las causas en más del 90% son causas clínicas y no todas obedecen a disminución del flujo sanguíneo cerebral de manera que es una herramienta en conclusión útil si es útil bajo determinadas circunstancias y teniendo siempre en cuenta el riesgo beneficio sobre todo haciendo hincapié en las cuestiones metodológicas de que uno pueda tener a ciencia cierta una buena medición de un valor confiable no sé si respondí tu pregunta Diego perfecto profesor quedó muy claro Jorge yo por mí no tengo problemas de tiempo estoy totalmente a disponibilidad de ustedes bueno profe entonces Manuel ha estado intensamente intentando participar así que le cedo la palabra y podríamos concluir si no estoy mal el doctor Orellana también estaba solicitando y el doctor Jacob Elías More creo que con eso pues podríamos concluir y hablaríamos con todos entonces Manuel por favor adelante gracias doctor Carrizosa doctor Godoy mucho gusto soy Manuel Castaño soy residente de un programa aquí en la ciudad de Bogotá y escuchando detalladamente su charla me di cuenta que usted en varias de las conclusiones y reflexiones que nos hace plantea no solo la necesidad de hacer un análisis juicioso de la información que obtenemos sino también de apoyarnos en la experiencia clínica que a la hora de la verdad pues hace parte de ese kilometraje que nos permite tomar decisiones con nuestros pacientes pero en el escenario de las nuevas generaciones que fue un tema también que tocamos quisiera saber en su experiencia y sobre todo por el modelo que usted comenta que maneja en términos de monitoreo con una enfermera que lo asiste en esos procesos cuál es su experiencia en términos de cómo se optimizan las curvas de aprendizaje para los residentes en el monitoreo de las condiciones neurocríticas específicamente en el neurotrauma o incluso en la hipertensión intracranial cómo optimizar por ejemplo las curvas de aprendizaje en pacientes en el monitoreo de pacientes con el Doppler o cómo optimizar esas curvas de aprendizaje bien pregunta que da para hablar cinco horas pregunta de todos los días a la mañana generalmente cuando yo llego me convierto en una criatura ¿sí? en realidad soy una criatura de espíritu todavía por ende cuando yo llego y veo a los pacientes como yo les digo en la nave espacial llenos de catéteres sondas por todos lados lucecitas de colores por todos lados siempre me gusta que me fundamenten el porqué de cada cosa porque cuando se tienen los recursos hay una tendencia en ustedes los jóvenes a revisar cada vez menos los pacientes a invadirlos cada vez más y en el caso particular de mi gente tienen una persona que opina totalmente lo contrario casualmente que hoy hoy te voy a sacar un poquitito de tema para que veas cómo yo funciona y cómo pienso entonces hoy me preguntaron por qué yo soy enemigo de transfundir los pacientes entonces estuvimos analizando les digo vamos a hacer la 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 pregunta cuál es el beneficio que obtiene un paciente al transfundirlo y cuáles son los riesgos de entonces si vos analizas la transfusión de sangre es tanto más veneno que cualquier de otros de los mecanismos que nosotros hacemos yo que estoy viejo te puedo decir después de 34 años que en terapia intensiva hacemos más daño de que el que creemos hacer muchas veces las la cuestión es mucho más simple de lo que parece y sobre todo yo tengo un lema menos es más eso estoy totalmente convencido para esto quien te habla ha pasado por haber recontra invadido todos los pacientes yo soy de la época del catéter de Swangans y cuando yo me formé en el año 90 un episodio de hipotensión arterial ya era indicación para colocar un catéter de Swangans hoy vos me preguntás y te digo que el Swangans lo utilizo dos veces al año ¿cómo ha cambiado la cosa? de manera tal que yo creo que uno de los aspectos fundamentales que trato de transmitir es que básicamente un intensivista un intensivista tiene que ser un ser pensante un ser que tiene que dominar la fisiología y la farmacología un ser que tiene que tener el concepto ya implícito que lo que va a hacer tiene que pensarlo muy bien porque va a hacer daño y que muchas veces eso determina la vida de un paciente no hay que subtratar ni tampoco hay que sobretratar hay que tratar de buscar un equilibrio entonces si vos analizas en el contexto una situación determinada desde el punto de vista fisiopatológico que ese individuo tenga todo el monitoreo necesario para esa situación fisiopatológica salvo determinadas circunstancias en las cuales si aplico la receta de cocina para todo ¿por qué? no solo porque estoy enamorado del método sino porque estoy absolutamente convencido que es una herramienta para el futuro que es por ejemplo la electroencefalografía continua vos me preguntás ¿electroencefalografía continua a todos tus pacientes críticos? sí absolutamente sí no por el hecho de buscar convulsiones o estatus no convulsivo eso lo detectaba 20% de los casos y el todo viejito confuso que le pones el electroencefalografía vas a encontrar mucho más lo que te imaginas descargas convulsivas como causa de la confusión o sea que eso es cada vez más útil eso lo aprendimos cada vez más pero el electroencefalograma te ayuda a muchas otras cuestiones la electrofisiología no es tenida en cuenta dentro de el multimonitoreo habitual siempre parece que todo es pique y oxigenación cerebral o las variables asociadas la respuesta concreta es analizar fisiopatología fisiopatógicamente qué es lo que estás tratando en el contexto que lo estás tratando y la curva de aprendizaje de cada método va a ir de la mano del análisis fisiopatológico el monitoreo es solamente el reflejo de lo que está sucediendo fisiopatológicamente de manera tal que eso es fundamental analizas la fisiología indicas en monitoreo vas a eso y no te vas a equivocar y encima de todo vas a ver que a medida que pasa el tiempo los pacientes generalmente están sobretratados y necesitas cada vez menos monitoreo por ejemplo una cuestión que siempre le digo a mis residentes si los individuos nuestros están con camnografía y con oximetría de pulso cuál es la necesidad de pincharles la arteria tres veces por día si no tiene una línea arterial cuál es la necesidad si tiene la línea arterial si yo tengo camnografía y oximetría de tener tres veces o cuatro veces al día un estado ácido base del paciente ¿se entiende hacia dónde voy? de manera tal que hay que analizar profunda profundamente ese tema pero siempre desde el punto de la clave está en la fisiopatología en la fisiología un intensivista tiene que ser un ser pensante tiene que ser un fisiólogo y tiene que ser un farmacólogo con esas tres cosas son las tres patas fundamentales y hay dos dos una que te la van a enseñar tus maestros o la vida misma que es el expertise la experiencia otra que se nace o no se nace ¿sí? que es el sentido común parece ser el más común de los sentidos pero el que menos se aplica y el sentido común lo aplicás perfectamente bien cuando vos conoces a fondo qué es lo que estás tratando respuesta filosófica pero respuesta que no te la va a dar cualquiera muchas gracias doctor muy bien doctor jacob moro si está por allí lo contrario profesor orellana adelante si señor le escuchamos daniel daniel felicitarte por tu exposición que has hecho hoy sobre los jacob mora de venezuela uno de los participantes no solo en la construcción del protocolo ciclo de vices sino en su práctica en el año 2013 comenzamos un protocolo coordinado por randa cherno cuarto donde participamos 19 unidades de américa latina de los cuales hay 3 en colombia 2 en cúcuta y 1 en barranquilla esta azul más romero en barranquilla 2 en venezuela 5 en bolivia en total 19 y la primera tarea que nos planteamos era saber realmente cuál es la mortalidad o el manejo habitual el manejo habitual es lo que hacemos todo en el mundo es decir sin ningún tipo de protocolo cómo son los resultados yo creo que es el primer gran resultado de esta investigación que hoy en día sabemos de 6 países en américa latina 19 unidades más de 300 pacientes donde cada quien hizo su manejo de que la mortalidad es del 36% estando inclusive en 44 en mi unidad en barcelona venezuela es 44% yo creo que es un éxito importante tú escribiste un artículo muy bueno cuando hiciste la crítica al vestir Daniel donde hablabas eso de los resultados del manejo habitual en relación a los resultados que tuvo en bolivia que realmente prácticamente era lo mismo luego hicimos la reunión en Buenos Aires participamos 40 y tantos especialistas y hicimos el crevisio creo que es una de las cosas más importantes que se ha hecho sobre manejo sin monitoreo de presión intracranial y luego nosotros hicimos la práctica hicimos la investigación aplicamos el protocolo y entendimos los problemas que se derivan de la aplicación del protocolo sin embargo inclusive estamos esperando uno de los grandes problemas como publica eso tú lo explicaste es decir los miles de obstáculos del mundo de hecho ahorita se acaba de publicar la segunda parte de la investigación todavía no es neurosurio impreso sino en en su en su en su red este porque necesitamos tener los resultados porque necesitamos pasar la práctica y que era que los resultados desde el punto de vista práctico para uno que no tiene monitoreo es muy alentador Daniel mi mortalidad era 44% la tenemos la bajamos a 21% más del 50% pero la discapacidad que era el 70% hoy tenemos una mejor calidad de vida de estos pacientes por encima del 75% es decir que el protocolo es una gran herramienta para el que no tiene el que no tiene este forma de monitorear y en nuestro caso fue algo interesante nosotros cuando entramos en la parte del protocolo Daniel se nos echó a perder tomógrafo y yo no informé sino que comenzamos a hacer la tomografía en la calle y el una de las grandes críticas al protocolo que dice es que hacemos un promedio de tres tomografías de promedio puede ser cuatro es decir que es la crítica que se nos hace y haciendo la tomografía en la calle nosotros bajamos de 44% cuando teníamos tomógrafo a 21 eso lo presentamos en la reunión de neurocrítica en el año en noviembre de 2019 la gente sorprendió pero esa es la realidad es decir tienes un protocolo que indirectamente te da un mejor manejo de lo que está pasando en el cerebro no es la precisión pero un mejor manejo a como lo hacía yo creo yo creo que lo importante es eso estamos esperando que aparezca eso yo me alegré mucho de tu presentación nos falta difundir el protocolo y más que difundir cómo estamos planificando cómo hacer unos talleres de su aplicabilidad cómo lo aplicamos los problemas que tuvimos en el momento de la aplicación eso lo estamos haciendo y lo otro lo que tú planteaste que es muy cierto tenemos una alta sensibilidad tenemos baja una especialidad muy baja lo que quiere decir que usamos muchos recursos indudablemente ese es uno de los problemas estamos estudiando comenzar vamos a hacer un pequeño trabajo Walter lo está coordinando para ver qué le aplicamos ya hemos discutido tanto la vaina nervio óptico como el monitoreo como la pupilometría y vamos a hacer un pequeño trabajo para darle más fortaleza al protocolo sin embargo la tarea nuestra ahorita va a ser la difusión del protocolo porque si tú tienes 40 y ahora tienes 20 la cosa es mejor que seguir teniendo 40 sobre todo cuando uno sigue que es lo interesante este protocolo la cosa no es cuando lo tienes en terapia para mí fue un impacto muy grande Daniel que yo creía que yo manejaba a los pacientes muy bien hasta cuando hubiese resultado de 44% de mortalidad y como lo seguimos 6 meses lo veíamos en la casa y veíamos como los que sacábamos los que sacábamos tan deteriorados que es una cosa que no hacemos los intensivistas luego cuando haces el protocolo y ve las otras condiciones y ve la satisfacción de la gente en la casa porque su persona se ha recuperado uno siente gran alegría yo de verdad que te felicito porque tú eres uno de los que ha contribuido a la construcción y yo me acuerdo de esa gran discusión con Andrés con todo ese grupo que participó para hacer este protocolo creo que esta iniciativa tuya es muy buena aquí la estamos comenzando aquí en Venezuela implementa aquí estamos dos unidades en Colombia son tres tuvimos por cierto en diciembre en Cúcuta tanto Walter como yo como en videoconferencia Randarcher no en Zulma hizo una actividad para los egresados muy buenos sobre manejo monitoreo por manejo con monitoreo y sin monitoreo de la presidenta canaria entonces yo creo que necesitamos avanzar pero al tercer mundo en Pakistán lo están usando ya en la India lo están usando ya en la en la en la en la en la en alguna parte de África lo están usando se están usando en alguna parte de Centroamérica es decir le estamos dando una herramienta a la gente que lo ayuda pero sobre todo a vivir la persona otra cosa que te queríamos decir que ya tenemos fecha para tu invitación estás invitado para el 23 24 y 25 de octubre a la jornada de terapia en Venezuela y tenemos un día de neurointensivo y vas hasta tú y el doctor Walter este acompañándonos muchas gracias gracias Jacobo gracias por tus apreciaciones yo sé el cariño que me tenés exageraste mucho con respecto a mi persona pero te agradezco mucho te quiero mucho así que voy a estar con todo gusto con ustedes allá en Garacá sin duda el protocolo yo estoy convencido de que el protocolo es bueno y de hecho pero hay cosas que fíjate tú que yo en lo que va de los últimos seis meses estoy sorprendido porque la mortalidad del trauma de cráneo severo que yo tengo hoy hoy de los últimos seis meses es cero cero no se me murió ningún paciente con trauma de cráneo grave sin embargo a pesar de que prontamente van a tener la publicación del consenso moderado que creo yo que eso también va a marcar un antes y un después de un trabajo que hemos hecho los latinos y que lo vamos a ya fue aceptado para publicación en neurosurgery el día de ayer estuve de guardia en el sanatorio porque sigo haciendo guardia a mis casi 60 años y vi lo que yo desde que implementé el protocolo de moderado con el método del semáforo y todo lo demás la mortalidad nuestra del trauma moderado era del 5% y teníamos una tasa de neurodeterioro de un 24% yo en los últimos 3 años me olvidé de lo que era un tocan no existió más en la institución y ayer lamentablemente tuve que asistir a un tocan que vino derivado de otra institución con un hematoma extradural y una pupila en un chico de 16 años de un centro que si hubiera tenido las pautas o hubieran seguido un protocolo mínimo este chico no hubiera llegado como llegó y no hubiera pero bueno son cosas que siguen pasando por eso que hay que insistir 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 en todas estas cuestiones las cuales coincido perfectamente para que digamos te regocijes un poco más el mes que viene voy a hablar a casi 4.000 4.000 y pico de neurocirujanos en la India voy a hablar del protocolo Crevis me han invitado para hablar de ese tema así que bueno viento en popa viento en marcha y muy contento porque lo que generamos en Latinoamérica es bueno es muy bueno y una vez rotas ciertas barreras yo creo que cada vez hay que unirse más hay que intercambiar ideas hay que registrar que no estamos acostumbrados a registrar y después obviamente a tener buenas bases de datos y analizar qué es lo que hacemos a diario porque estoy convencido que lo que hacemos es muy bueno y está a cualquier nivel cuando uno se va yo el año pasado tuve la suerte de estar 45 días en Madrid estudiando únicamente la tromboelastografía en el contexto del trauma de cráneo por un tema que me interesa todo el tema de la coagulopatía en el trauma de cráneo pero básicamente era incorporar el tromboelastograma al servicio que no lo teníamos hasta hace poco un mes donde recién lo pudimos adquirir entonces me fui a entrenar a Madrid y obviamente uno ve en los hospitales y se pone uno siempre se compara tiende a compararse para ver si uno porque uno cree que en el primer mundo hacen las cosas mejor que nosotros yo les puedo asegurar que he viajado por todo el mundo y he estado en muchas partes del mundo que no es así y tenemos un material y un potencial en Latinoamérica que hay que yo estoy ustedes saben durante mi presidencia del AVI estuve muy enfocado en el hecho de que nos conozcan de que sepan lo que hacemos de que lo que hacemos es bueno y hemos establecido los vínculos los contactos y todo lo demás para que hoy por hoy seamos considerados igual que cualquier otro centro del mundo así que eso es una de las cosas que llevo con orgullo dentro de mi corazón así que bueno en definitiva les agradezco mucho estoy recibiendo por WhatsApp muchísimas felicitaciones no tienen que hacerlo no es necesario si al contrario si uno pudo haber sembrado un poquitito un granito de arena de un conocimiento o al mismo o solo hecho de haberlos entusiasmado a que cambien cierta forma de pensar y que los estimule a estudiar y analizar ya con eso me doy por satisfecho pues profe muchas gracias por el tiempo hiper extendido aquí para la discusión con todos yo que como siempre se aprende mucho y bueno esperamos poder contar con usted como siempre que no nos queda mal y a la hora que sea y con quien sea siempre nos ayuda aquí en las discusiones pues con todos ahora ampliado aquí a los colegas latinoamericanos así que de corazón muchísimas gracias y bueno hasta una próxima bueno por último me despido el otro día le digo a Eder esto no te va a salir gratis tenemos que hablar de mi honorario y se me asustó vos sabés porque él no me conoce y sabe que mi honorario simplemente es un café colombiano con amigos una bandeja paisa una buena cerveza y con eso es suficiente así que bueno fue un placer estar con ustedes los abrazo a todos con el corazón y hasta nuevas oportunidades cuente conmigo